El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 13 de enero, la iglesia recuerda a San Hilario, su nombre significa amable y sonriente. Murió el 13 de enero del año 368. San Agustín, dice de él, es un ilustre doctor de nuestra santa iglesia y San Jerónimo lo llama hombre de gran elocuencia, trompeta de Dios, para alertar a la verdadera religión contra la herejía. Y añade, San Cipriano y San Hilario son dos inmensos que Dios trasplantó del mundo hacia su iglesia. Nació en 315 en Francia, de familia pagana que le proporcionó una esmerada educación. Hizo sus estudios en su ciudad y en Roma y Grecia durante 10 años. Aprendió elocuencia y estudió mucho la filosofía de Platón. Durante sus años de estudios, supo librarse del ambiente de corrupción que había entre los estudiantes y el llevar una vida honesta y virtuosa. Le sirvió muchísimo para mantener su cerebro despejado, para aprender mucho y retener lo aprendido. Los paganos decían que había muchos dioses y esto le fastidiaba a él. Por eso cuando leyó la Biblia, se entusiasmó al encontrar allí la idea de que no hay sino un solo Dios, eterno, inmutable, todopoderoso, principio y fin de todas las cosas, lo cual le caracterizaba como un hombre. Se convirtió al leer el Evangelio según San Juan. A los 30 años vivía atormentado con la idea de cuál será el destino que nos espera en la eternidad. Cuando encontró el Evangelio de San Juan y allí al leer el Hijo de Dios, se hizo hombre para salvarnos. En esa noticia encontró la respuesta a sus dudas. Era casado. Tenía una hija. En el año 350, murió el obispo de Poitiers y el pueblo aclamó como obispo a Hilario. Su esposa y su hija, que se habían vuelto muy santas, se retiraron a vivir con fervorosas religiosas. Y nuestro santo fue nombrado obispo. Desde entonces, Hilario se dedica a la ocupación, que va a ser el oficio principal del resto de su vida, combatir a los herejes arrianos, que decían que Jesucristo no era Dios. Arrio fue un hereje que se dedicó a enseñar que Jesucristo no es Dios, sino un simple hombre. Los obispos de todo el mundo se reunieron en el concilio de Niceat y proclamaron que Jesucristo sí es Dios, y que el que niegue esta verdad queda fuera de la iglesia católica. El emperador Constancio se dedicó a apoyar a los arrianos y a perseguir a los verdaderos cristianos, y desterraba a los obispos que proclamaran la divinidad de Cristo. Hilario organizó la resistencia de todos los obispos católicos de Francia contra los obispos arrianos. En país reunió a los obispos católicos y estos condenaron a los que seguían a Arrio. Los arrianos lo acusaron ante el emperador. Una gran cualidad, que ya la hemos resaltado, de este hombre era el ser cortés y bondadoso. Cuando defendía la verdad cristiana contra los errores de la herejía, era un rebutante polemista. Que nosotros gastemos nuestras fuerzas en hacerte conocer y amar más y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!